Marzo 28 del 2014. ¿Qué vamos a ayudarle a José Natalio? Pues mira, yo tengo una serie de cosas que no quiero la solución. Sobre todo es que he empezado a tener, siempre he sido no excesivo. Siempre he sido bastante excesivo con las cosas. Eso hace muchos años. Cuando no es una cosa u otra, cuando no es... A lo mejor pienso que el tele no funciona, a veces que estoy enfermando, otras cosas que no sé cuánto, otra vez... A ver si. Bastante con obsesiones, ¿sabes? Que me han tenido una reducción a seis años. Y eso lo quiero solucionarlo. Luego también, eso de cuando me produce mucha ansiedad. La ansiedad estrés, porque... Porque pienso que bastante cocondría. ¿Sabes? De todas las cosas psicológicas del hospital, me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo tener lo mismo que tienen los pacientes. Entonces, meto a la gente de psiquiatría. Y yo lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Luego, lo paso muy fatal, fatal. Con estas cosas. Y a nivel, eso es, a nivel emocional, ansiedad, estrés, excesiones, miedos... He cogido hace dos años, de hace dos años, miedos. He tenido un tiempo un barato y mejor. Porque toma los flores de paz y he hecho una terapia y tal. Y tiene fuerte, porque tenemos miedo a perder el control. ¿Sabes? A ver, de hace dos años. Ahora ya estoy un poco mejor. Empecé a perder control con los cuchillos, con la gente, ¿sabes? Pero, vamos, que no es nada, ¿no? Que tenía esas sensaciones, esas miedras. Uf, la mente, todo el rato, la mente, esa. Pensamientos negativos. Eh, tristeza. ¿Vale? Pensamientos negativos, tristeza. Falta de autoconfianza en mí mismo muchas veces. Sobre todo en el tema de las mujeres, como que me sintieron inferior a la mujer. ¿Sabes? Como que no me he sentido pedido, ¿sabes? ¿Sabes? Es que la mujer, como que la tengo, me ha tenido la verdad, ¿sabes? Pero tengo una demasiada obsesión por las mujeres también. Quiero hacer el amor con todas. ¿Sabes? Eh, obsesión, a ver si puede decir que dice nada mal eso, ¿no? Obsesión. Me gusta mucho la mujer y quiero hacer el amor con la importada, con mi compañera, con... Con todas, ¿sabes? Quiero decirte que gana, no quiero hacerlo. Bueno. Entonces... Pero bueno, eh... Mi pareja te la quiero y me acabo con ella solo, ¿sabes? Mi mujer, ¿sabes? Quiero tener mal relaciones con nadie, ni quiero tener apresión y con nadie. Quiero estar normal. Y lo que tengo es la falta de... La falta de confianza, la falta de confianza, la seguridad del mismo. Siempre estoy con lesión, ¿no? Esto será así, pues que voy a hacer esto sí, pues esto lo voy a hacer es que no. Para tener unos pros y los contras, con... Falta de confianza. Si tienes confianza, vasos. ¿No? Pero... ¿Sabes? Falta de confianza. Y luego a nivel... A nivel físico, he tenido... La tarea filétera futura hace unos años que he dicho, doctor. Y luego tengo tumitus. Tengo una cosa que dice... Todo el rato, 24 horas. ¿Tengo tumitus? Sí. Así está notando, sí ya. Pues así... Todo el rato. Y luego tengo, desde hace unos años también, picores anales. Pero desde hace muchos años, no los hemos olvidado. Porque son parásitos, o son hongos, o son de la misma manera de los mismos nerviosos. O son nerviosos. Son muy extremadamente nerviosos en el diablo. Pero... Entonces... No sé si todo eso me... Me lleva al picor. Al picor. Porque... Llevo algo muchas años con ellos. Y no se quita. 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 Yo también lo tengo. Bien comentado. Luego tengo, que muchas veces... Ha restazado mucho nitón. Como que me sentía muy... Me sentía muy... Me sentía muy... Yo me siento muy... Me siento yo muy él. Me siento igual que el mismo quiero. los recazos rechazo de los que se han sido iguales rechazo que de él rechazo porque pienso que se continuó y lo rechazo porque pienso y veo muy reflejado en él no es el padre no es una persona por lo que está como se llama Lorenzo Torres y yo le quiero mucho, es muy buena persona, pero yo me veo tan reflejado que hay algo ahí que me va a echar para atrás ¿se entiende? luego tengo una etiqueta de buena persona que me la ha generado yo no sé si es bueno etiqueta de bueno pues no puedo hacer el mal es como que... no sé si me estoy aplicando si quieres te... es como que ese personaje que me he metido pues tampoco me ha beneficiado ¿no? ¿no? porque... si me lo soy buena persona pero al final te obligé... o sea... quiero ser demasiado bueno no sé cómo explicarlo doctor lo importante es que tu inconsciente sabe de qué se trata yo tengo ya esta pista pero cuando ya lleguemos a ese punto yo se lo pregunto a tu inconsciente y tu inconsciente sabe de qué se trata bueno... si necesita más, haga el punto si tomelo sin pena ya usted sabe ya usted sabe que uno no pierde el conocimiento ya lo escucho en el video si si ahora recuerdan más cosas me lo dices si si ¿algo más? pues no si lo dices si lo dices entonces vamos a parar ¿un rechazo puede ser? ¿no repites? ¿rechazos? ajá lo que venga a tu mente bueno, en la juventud en la juventud cuando era niño cuando soy niño no sé a lo mejor en esa época con las niñas me sentía rechazado feo me sentía rechazado como que era feo feo puede ser ajá pero bueno, eso siempre lo he pensado ajá bueno, ¿y qué es feo? ¿qué es bonito? eso es algo que es es relativo es subjetivo porque lo que para unos es feo para otros es hermoso puede ser miremos por ejemplo una negra tetona culona para algunos puede ser fea en ciertos lugares del planeta pero en el congo es hermosa sí, por supuesto es la reina de belleza sí, de verdad para algunos alguien sin pelo calvo sin ningún vello en el cuerpo puede ser hermoso para otros feo es relativo es relativo claro en el país de los pigmeos los más lindos las más lindas son los enanos en el país de los gigantes es un gigante es relativo ¿alguien se burla allí en la escuela de José Natalio? sí, claro sí claro no sí, sí sí, sí ok ¿qué le dicen? ¿cómo voy a ir contigo? ¿cómo voy a estar contigo? ¿cómo voy a estar contigo? más o menos ajá llegando a la pizarra me ponían cosas frente a mis amigos y se reían ajá no sé si me hizo daño puede ser ¿no? observa a quién se ríe dame su nombre bueno, bueno sí en clase ¿cómo se llama? la que me rechazaba sí Sandra quiero hablar un momento con ella permítele que se exprese a través de tu mente voy a contar de una tres y cambias uno, dos, tres cambian Sandra háblame de Natalio ¿cómo te parece ese joven? ¿tú lo has rechazado? sí ¿por qué? porque no es guapo ¿es muy guapo? porque no es guapo ¿no es guapo? no ¿y por qué dices que que no es guapo? yo le veo que tiene lo mismo que tienen los otros hombres mira yo rechazo no le quiero ok perfecto y ¿tú quieres que él te perdone si en algún momento se lo dijiste muy de frente? sí, eso sí él te está escuchando espiritualmente Sandra habla dile que te perdone mi perdona Natalio sí ¿tú lo perdones? sí ¿tú lo perdones? entonces entrégame ese sentimiento y ya me lo llevo vámonos, 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 vámonos Sandra, ¿qué más quieres tú que Natalio te perdone hoy? no, se le hizo daño nada más ok Sandra, ¿alguien más de allí de la escuela se burló o le hizo daño a Natalio? sí, yo imagino que sí porque ¿conoces a alguien que le haya hecho daño a Natalio? profesores y amigos con amigos no no, no dame el nombre de alguno Sandra no sé pero yo creo que más que eso es el sacio daño solo sintiéndose feo ajá porque los demás se rían pero bueno él cooperaba, ¿no? ok bueno Sandra, me despido de ti para que sigas tu proceso vete en paz ahora Natalio vamos a hacer un imaginario, un supuesto imagina que llegas allí al salón del colegio, de la escuela y eres el hombre invisible nadie se da cuenta de que Natalio entró nadie lo tiene en cuenta para nada nadie lo mira invisible Natalio el invisible opción 2 tú entras al salón de clase y se ponen a llorar se ponen de mal humor, de mala leche mala vibra todos porque entró Natalio el amargado Natalio el nefasto opción 3 tú entras al salón todos ríen gozan se siente buena vibra en el ambiente hay buen humor y buen amor hay burlas hay travesuras pregunta ¿cuál de esos 3 Natalios prefieres? Natalio el invisible Natalio el amargado Natalio el buena onda el buena leche bueno, es que es buena onda claro, claro, es que es evidente yo siempre tengo buena onda claro, científicos españoles hicieron ensayos y llegaron a la conclusión de que la risa es un remedio infalible algunos hospitales llevan payasos a que hagan reír a los niños enfermos y encontraron que sanan con más prontitud afortunadamente Natalio es buena onda buena vibra siempre transfiere buena energía a los demás ríen entonces que rico y que rico que trabajas en un hospital para que tus pacientes sanen más rápido sí, sí, yo siento muy buena onda eso, entonces siempre sientes esa buena vibra, esa buena onda en todo tu ser, en tu corazón en todas las células de tu cuerpo siéntelo esa buena vibra, esa buena onda como se expande por todo tu cuerpo sí, expande, que se expanda por favor claro si yo soy muy, que hago una vibración muy buena una energía super positiva claro, la tienes desde que estabas en la escuela de siempre tus compañeros de ella la gente siempre se acercan a mi porque por esa buena energía, me transmito buena energía, buena onda claro, claro soy simpático, agradable todo el mundo es amor mucha paz claro, claro entonces disfruta toda esa energía positiva que te envuelve que te llena, que te satura si yo si mismo estoy lleno pero es que no entiendo por qué por qué me rechazan porque no me cuesta tanto llegar a la mujer pues vamos a ver por qué tú eres espíritu para el espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo puedes ir a tus vidas pasadas puedes ir a otros planetas tú eres vibra tú eres energía sí, sí, seguro este cuerpo es pasajero este cuerpo es un estuche es un cascarón entonces voy a contar de unas cinco y vas en energía a otra época a otro lugar a otra gente a otro planeta donde te quieras llevar tu espíritu uno contaré hasta cinco y tocaré tu frente dos profundo no hay límites de espacio ni tiempo tres viaja profundo cuatro encuéntralo cinco a la madre encuentra esa vida o encuentra ese momento en que se originó esa atracción por las mujeres de siempre 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 entre aján ajá Tenerlo, pero también a veces me duele. ¿Te duele? No me duele, sino que me crea mucha ansiedad. Ajá. Entonces, ¿podemos dejar eso, pero retirar la ansiedad? Ah, mira, sería daño, sí. ¿Me la puedes entregar? ¿Yo me la llevo? Te la entrego ya, pero vamos, para ti. Yo la retiro. Retírala, por favor. Ya la estoy retirando. Retírala para siempre. Sí, la estoy retirando para siempre. Por favor. Me la estoy llevando. Llévatela, llévatela. 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 Llévatela, llévatela. Para ti. Ya, fuera. No, para mí no, oiga. Para ti no. No, yo voto eso en el basurero municipal. No, no, es a la basura, a la basura. A mí no me sirve para nada. A la basura, a la basura. A la basura. No, ya la voté a la basura. A la basura, fuera, fuera, por favor. Ya. Ahora, en ese espacio donde está la ansiedad que vamos a colocar. Coloca algo bueno, algo positivo. Puedes colocar montañas, ríos, cascadas, naturaleza. Eso, eso, es muy bonito. Entonces, colócalo. Llena todo el espacio donde antes estaba la ansiedad. Y ahora llénalo de naturaleza, pasilla, tranquila, relajada. La paz de la naturaleza es lo mejor. Mucha paz. Los árboles, las cascadas. La calma, la paz, por favor. Este es lo que yo quiero. Calma, paz interior. Coloca toda esa calma, toda esa paz de la naturaleza. Yo necesito calma, 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 paz interior. Coloca toda esa paz interior. Vivir en paz. Colócalo. Mucha paz. Paz, vainas. Relajamiento, yo lo que quiero, mi vida, no quiero otra cosa. Paz. Paz, paz y paz. No tantos pensamientos ridículos. A ver, retiremos todos esos pensamientos ridículos. Tanta negatividad, tanta obsesión, tanto miedo, tanta mierda. Colocamos, votemos todo eso. Quiero paz, paz, paz y paz y paz y paz. Estoy votando toda esa mierda, todos esos pensamientos negativos. Lo estoy retirando, lo estoy retirando. Lo estoy retirando todo. Ya, fuera. Ya voté salva su vida. Perfecto. Ahora, en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca pensamientos positivos, optimistas, alegres. Alegres. Emprendedor, alegre, optimista. Sí, al futuro. Tengo vida, tengo alma, tengo paz. Tengo fuerza para tirar para adelante. Tengo positividad. Tengo mucha positividad. Voy a empezar a vivir como yo quiero. Con esa positividad, con fuerza, con amor, con paz. Tengo que hacerlo. Tengo que vivir feliz. Tengo que saber que todo lo puedo conseguir. Con optimismo, con fuerza, con alegría. Tengo que saber que valgo mucho. Que estoy en un mundo que puedo hacer todo lo que yo quiera. Que nada me puede detener. Que tengo que ser alegre, feliz. Que lo tengo todo para estar bien. Aquí, ahora, presente, pasado, futuro. Que nada me puede parar. Que soy un tío alegre y feliz. Joder. Nada me puede parar. Nada, nada me puede parar. Soy feliz, soy positivo, soy alegre. ¿Qué más quiero? Solo tienes que salir, pa, ahora, aquí, ahora. Y tener lo que tú quieres, Natalio. Que lo vas a conseguir todo lo que tú quieres. Porque puedes conseguirlo. Porque eres feliz, coño. Porque lo puedes conseguir. Y lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir, de verdad. Fuerza, joder. Saca toda la energía que tienes. Lo vas a conseguir todo. Y lo que no quieres, sácalo. Sácalo. Sácalo lo que no quieres. Y busca lo que quieres. Con alegría, fuerza. Búscalo. Y vas a conseguirlo. Búscalo, joder. Buscas alegría. Buscas a paz. Y lo que no te valga la basura. Al basurero. Basura, basura. Fuera, fuera toda la basura. Fuera, fuera la basura. Mental. Y las personas que no te valen, fuera también. Basura, basura, basura. Y a luchar por lo que quieres. Con todas tus fuerzas. Alegría. Vamos. Que tú puedes, Natalio. Sí. Sí. Sí vas a poder. Sí quieres. Sí. Sí. Sí quieres, Natalio. Mieros y fobias, fuera. Alegría y paz. Y saber que puedes. Confianza en ti mismo. Confianza. 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 Confía en ti. Todos los malos se van. Todos, 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 todos. Todos los miedos se van. Todos los miedos se van. El tunitus se va. El picor se va. Tunitus fuera. Tunitus fuera. Arriba. Tunitus fuera. Picores anales fuera. Vuelve otra vez a tener confianza, seguridad en ti mismo. Qué maravilla. Qué maravilla como esa energía ya te llena, te envuelve, te cubre. Te rodea. Sólo la alegría, sólo la felicidad puede penetrar ahora esa luz. Esa fortaleza, esa fuerza que ya tienes. Esa buena vibra, esa buena onda. Ese optimismo. Qué rabias, qué contagias, qué haces reír a los que te rodean. Les transfieres alegría. Te hacen bromas porque están contentos. Nadie que está triste hace bromas. Pues esa es una buena señal de que están contentos. De que tú les rabias, que tú les contagias ese positivismo. Las bromas. Porque nadie triste está con ánimo de hacer bromas. Entonces, qué rico que has contagiado eso desde tus compañeros y compañeras de escuela hasta ahora. Sí, 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 siempre. Esa buena vibra, esa buena onda te envuelve, te llena, te protege. Siempre, siempre, siempre. ¿Y por qué se me acerca gente mala a veces? Que me hace tanto daño. Hacía. Hacía, hacía. Porque ahora estás protegido por una coraza de buena onda. Sí, por supuesto, hacía. Porque ya no me detiene. Ya no me detiene. Entonces, retire el estrés que antes había en ti. Ya no lo necesitas. Fuera. Retira la hipocondría que había antes. Retiro. Fuera. Fuera, fuera hipocondría. Fuera. Ahora una coraza de teflón amoroso, una coraza de teflón espiritual. Ahí, ahí, por favor, siempre. Ya, protege. Protegeme. Las enfermedades de los demás chocan contra ese teflón espiritual emocional que te cubre, que te envuelve. Sí, sí. Y resbalan. Sí, sí. Vera. Se penetra. Todo eso resbala. Ya no, ya no. Ya no. Te pueden decir lo que te quieran decir y eso no es contigo. No, no, conmigo nada. Eso no es nada. Tú estás cubierto. Estoy cubierto, cubierto. De teflón espiritual. De amor, de paz, de teflón espiritual. Estoy cubierto, estoy cubierto, por favor. Cubierto entero, entero. Todo, una coraza. Todo. 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 Todo puede penetrar esa coraza. Nada. De nada. De nada. Esa coraza te cubrirá por siempre. Eso es seguro, seguro. Eso. Es un nuevo natalio. Cubierto. Ya pueden hablarte de gripa, pueden hablarte de cáncer, pueden hablarte de... Todo lo que quieran. Tumores. Pueden hablarte de... De todo. ...picores. Pueden hablarte de fiebres. Pueden hablarte de enfermedad en África, de enfermedad en Chile, de enfermedad en Canadá. Y eso no es contigo. Puedo ir a la montaña sin problemas. Puedo ir a la montaña sin miedos. Puedes ir a la montaña. Puedo ir a la montaña sin saber que vienen perros o que la cascada o el vértigo. Puedo ir, puedo ir. Eso. Puedo ir, puedo ir. Puedo ir a la montaña. Eso. Puedo viajar sin problemas. Puedo hacer todo lo que quiero. Porque tengo toda la fuerza para hacerlo. Tengo todo para hacerlo. Puedo hacer lo que quiera con mi vida. Puedo luchar por lo que quiero. Sin ningún tipo de miedo a los demás, a mí mismo, a lo que sea. Voy a luchar por lo mismo, por lo que quiero. Voy a tener fortaleza para luchar por todo, por todo. Por todo lo que quiero. Se acabaron las tristezas. Se acabaron las amarguras. Hoy no podré. Por el podré. Porque sí podré. Porque podré. Porque tengo todo. Ni vitílico, ni turítus, ni nada podrá conmigo. Porque yo puedo con todo. Puedo con todo, puedo con todo, puedo con todo, puedo con todo, puedo con todo. Puedo, 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 puedo contigo. Lucharé, 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 lucharé por lo que quiero. Para sentirme bien. Nada me detendrá. Para estar bien. Para quererme que quiero. Porque soy fuerte. Soy una fortaleza total. La tuve desde siempre. La tuve siempre. Y ahora más la tendré. Fortaleza. Fuerza. Amor. Hacia mí. Autoconfianza. Seguridad. Pasión. Me tengo por mí. Porque voy a luchar por todo lo que quiero. Fuerza. Pasión. Y tengo. Tengo para mí. 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 Y ahora te sientes lleno de amor hacia tu padre y a todos los que te rodean. Sí. Mi padre. No tiene culpa de nada. Porque no tiene culpa. Él es como es. Eso. Es como es. Él me da su amor. Yo tengo que darle mi amor. No se merece ni rechazo. Eso es. No se merece ni rechazo. Eso. Nunca más lo rechazaré. Eso es. Porque yo tengo amor. Y no puedo dar tristeza. Y no puedo dar palabras feas a nadie. Eso. Yo necesito. Mi amor es un amor que se ha tocado a todo el mundo. Porque nadie se merece tristeza. Yo le doy mierda. Eso. Basura. Nunca. Basura fuera. Hacia mi padre de amor. Basura fuera. Mi padre se merece de mi amor. No basura. Eso. Basura nada. Fuera la basura. Fuera. Fuera la basura. Fuera. Fuera la basura. Fuera. Fuera los miedos. Fuera los miedos. Fuera. Fuera los miedos. Fuera los rechazos. Fuera. Fuera. Fuera las ansiedades. Las tristezas. El estrés. Las obsesiones. Fuera. 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 Ya. Qué maravilla. Ahora llena todo ese espacio de amor, de alegría, de felicidad. De salud, de bienestar. Sí, salud, 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 salud física, salud mental para mí. Salud, 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 salud. Eso. para mí esa sabiduría ancestral esa sabiduría que tengo yo tengo que aprovecharla tengo que aprovecharla para aprovecharlo ahora coloca tranquilidad con lo capaz coloca armonía de esa naturaleza que te rodea siente la par del arroyo si lo siento siente la paz del viento siente la paz de los árboles siente la paz de las flores de los pájaros siente esa armonía que vibra contigo me está vibrando el cuerpo todo el cuerpo vibra con esa naturaleza es buena vibra de buena armonía y ahora que esa buena energía esa buena vibra vibra ya por siempre en tu cuerpo por siempre por siempre por siempre consideras que estás preparado para regresar a disfrutar de todo eso si entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de una 5 y con cada número regresarás lentamente a donde estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes ponga la cabeza en la mano y cierre los ojos dormirás plácido y profundo hasta el otro día si los sueños serán agradables sí sí por favor sí 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 y caer al despertar te sentirás lleno de amor lleno de paz protegido por una luz que te envuelve te llena te cubre y forma como una campana protectora que sólo la felicidad la alegría pueden atravesar sí 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 alegría ya te podrás decir lo que quieras decir de enfermedades pero ya tú eres libre de eso eres inmune libre uno comienzas a regresar poco a poco recuperarás el plano control de tu mente de tu cuerpo al llegar a 5 dos te sientes liviano liviano como flotando como si fueras una pluma es una sensación maravillosa que recorre todo tu cuerpo tres sigue regresando te sientes feliz muy feliz 4 sigue regresando preparado que va a despertar el hombre más feliz del universo feliz de esa pareja que tienes feliz de ese hogar feliz de esa familia preparado 5 despierta ya puedes recuperar el total control de tu mente y de tu cuerpo muy feliz ya puedes abrir los ojos para disfrutar de ese futuro que comenzó hoy en este presente en el ya en el ahora como te sientes feliz feliz permites compartir esta experiencia si te voy a dar mis datos mi nombre aurelio mejía vengo de medellín colombia en una gira por europa compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis clínica mi sitio en internet www.aureliomejía.com nos despedimos hasta la próxima nos veremos dentro de 10 días en italia mesina catania trieste milán min las min la min min no Gracias por ver el video.